He llegado a una conclusión después de jugar bastante, bastantes horas a los Relic y esta es. Bienvenidos a CoineriTV, esta parte media rara, criptomonedas, juegos, que duró poco. En realidad jugué bastante tiempo al juego, lo pueden apreciar por el nivel, que soy nivel 14. Llevo bastantes horas llegar a nivel 14 y voy a dar mis puntos de vista. A ver, tuve la suerte de haber entrado en el momento que era Pascua. Entonces estaban estos drops de unos huevitos que te daban mucho orito cuando los vendías o los podías abrir. Lo que hice fue juntar mucho oro y comprarme la suscripción paga sin pagar, digamos. La suscripción paga que te cobran no sé cuántos dólares en la página. La terminé comprando con monedas del juego, digamos. Así que tuve la experiencia full de poder jugarlo con todas las cosas desbloqueadas. ¿Qué puedo decir? A ver, el juego está muy bien hecho. Anda muy bien. Uno puede esquivar ataques, o sea, la comunicación del cliente con el servidor anda muy bien. Está pulido, carga, anda bien, anda muy bien. Tiene mucho futuro, pero creo que tiene muy poco presente. En el presente creo que es, número uno, muy monótono. Muy monótono en el sentido de que si no gastas dinero en comprarte un arma, y ahora vamos a hablar de eso. En comprar un arma o tengas la suerte de que el juego te tire algo. Que bueno, no es mi caso. No he tenido la suerte de que me tire algo decente. Tenés que comprar un arma para no hacer siempre las mismas dos misiones. O tenés, ponéle si sos muy bueno. Así que, nada, bueno, dije, bueno, vamos a darle una chance más. Y lo que hice fue comprar este arco, que es un arco épico de blockchain. Que bueno, es un juego medio tryhard, ¿viste? Tryhard significa que darle duro. Y si te morís, perdés todo. Bueno, los ítems de blockchain no los perdés. Los volvés a tener en tu baúl. Que bueno, los podés volver a usar. Infinitamente. Así que bueno, me compré el arco de blockchain. Y no hice más que avanzar y tener dos, tres, cuatro aventuras más. Y que las anteriores sean más fáciles de pasar. Pero... No les voy a mentir. Me aburrió. Llegó un momento que... Se vuelve muy monótono. No hay dropeo. Hay muy pocos ítems. Y ahí vamos con el tema de los pocos ítems que hay. ¿Qué es lo que pasa? Primero, al haber escasez de ítems. Están muy caros los ítems. Y a la vez, al basarse en una... No sé si eso se escuchó, pero le pegué un patadón al tacho de basura. Al basarse en la blockchain de Ethereum. Este token engine, que es el nativo para comprar los ítems. Termina siendo muy, muy caro. Muy caro. Muy caro jugar y transaccionar, más que nada. Estos ítems que te pueden mejorar la experiencia del juego. Si dropeara un poco más seguido, bueno. Sería diferente. Pero no tenés drop. Y el poco drop que hay, lo tenés que ir a comprar. Digamos, o sea, los pocos ítems que hay, los tenés que ir a comprar. No sé por qué estoy jugando, pero me tildo. ¿Viste? Y empiezo a apretar el botoncito. Lo tenés que ir a comprar. Y te sale carísimo. Este arco costaba algo de 60 dólares. 70 dólares. Y terminé pagando como ciento y pico entre transacciones. 170. O sea, ciento y pico solo de transacciones. Porque te tenés que... Primero tenés que ir a comprar los engines. De los engines. Mandártelo a la wallet. De la wallet. Al marketplace. Del marketplace el ítem. Y después para revenderlo, es lo mismo. Y si te toca un ítem de 2, 3 dólares. Nadie te lo va a comprar. Porque tenés que pagar igualmente la misma cantidad de fees. Que son 70, 80, 90, 100, 120 dólares. Dependiendo el día de la congestión de la red de Ethereum. Que ya saben cómo funciona eso. Por lo pronto, yo no lo voy a seguir jugando. La verdad que llegó el momento en que me aburrió. Que se volvió muy monótono. Y en donde el cual... Creo que a futuro, a ver si uno... Tiene tiempo de sobra como para jugarlo. Igualmente, si tuviese tiempo de sobra, no sé si lo jugaría. Por más que es free to play. Y todo lo que vos quieras. El dropeo es muy limitado. Y ya te digo. El marketplace está muy, muy, muy acotado con el tema de las fees. No hay movimiento casi de ítems. Está, por decirlo de alguna manera, está muerto. Está desértico. Y no todas son malas. Para los que estén jugando y les guste. Igualmente quieran seguir jugando. O los que quieran probar suerte. Y empezar a jugar. O tenían sus dudas si jugaron o no. O se aburrieron. O perdieron todos los ítems. Y me dicen, bueno, no voy a jugar más. Este arco épico. Que me costó carísimo comprarlo. Lo voy a regalar. Lo voy a sortear. Así que, bueno. No son todas malas noticias. Para esos que quieran seguir jugando. Así que nada. La manera de participar. Bien simple. Van a dejar hashtag Tim Alejo en el comentario. En los comentarios de este video. Y van a estar participando por el arco épico. Y espero que los que pongan hashtag Tim Alejo acá. Lo empiecen a poner en todos los videos. Y no solamente en este. Porque seguramente alguno en Tim Johan se va a vender solamente por el arco. Pero son bienvenidos a mi lado. No hay ningún problema. Después no se vayan. No, bueno. Es simplemente una manera para poder filtrar y hacer el sorteo. Así que nada. Después que sale este video. No sé. Fines de esta semana. Perdón. Jueves, viernes. Estaremos sorteando. Este arco y flecha. Que es épico. Pega bastante. Pero a mí no me quitó el aburrimiento. Me siguió aburriendo el juego. Pero bueno. Ojalá que les vaya mejor. Que cambien la red. Que se empiece a mover un poco más el marketplace. Que empiece a haber más jugadores. En este momento no es poco. Hay 1500 jugadores en línea. Pero haciendo trade. Digamos de ítems. Que es lo que en realidad se pone interesante. O lo que. La premisa del juego. Estos ítems únicos y raros. No estaría habiendo movimiento. Ni aparición de los mismos. Así que nada. Y resumen. Hagan lo que quieran. Yo por mi parte. Me venció. La monotonía del juego. Y bueno. Ya lo dije como 80 veces. Me venció. No voy a seguir jugando. Aunque me quede pendiente. De que me quedan. Tres días y 21 horas. Para seguir jugando de manera full. No. No. Nos vemos en la próxima. Hoy. Creo que tengo que grabar. Bulldog Surfer. ¿No? Sí. Hoy grabamos Bulldog Surfer. Hoy grabamos Bulldog Surfer. Ok. Nos vemos. Entonces. No sé cuándo va a salir este video. Porque el editor hace lo que quiere. Lo que quiere. Realmente ya se adueñó. De la parte técnica. Saca los videos cuando él quiere. No avisa. Entre él y Matías. Que está haciendo los thumbnails. Y hacen lo que quieran. Nos vemos en la próxima. No sé cuándo será. Chau chau. Lo que pongan Tim Alejo. Voy a buscar en los otros videos anteriores. A ver si pusieron Tim Schoen alguna vez. No van a participar. Ok. Ok. Me parece correcto. Ok. Ok.